Acabo con tu amor, no tantas veces A un día de noche, por mi ser de siempre No entendí en ese amor, eras mi gente No dijiste que nadie más fue tan fuerte Que amarnos tú, no fue suficiente Tengo que aceptar, que contigo no perdí Dejémoslo así, no tengo alivado Quisiera olvidar que tus besos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado No soy la que tenga, no puedo rendirme Fue de más pedazos Dejémoslo así No sé que ha alejado Quisiera olvidar que tus besos estuve tan enamorada Dejémoslo así Ya todo ha pasado No soy la que nunca, no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puedes aceptar conmigo Dejémoslo así Venia, venia Muchas gracias